Wi-Fi residencial de Spectrum es la mejor manera de aprovechar tu Internet de Spectrum. Por eso es importante asegurarse de que todo está correctamente configurado. Aquí verás unos pasos que puedes dar para aprovechar al máximo tu Wi-Fi. El primer paso para aumentar el rendimiento de tu Wi-Fi es identificar el mejor lugar para tu equipo de Wi-Fi. Tu equipo de Wi-Fi consistirá en dos cajas, un modem y un enrutador Wi-Fi, o en una sola caja donde el modem y el enrutador de Wi-Fi se encuentran en la misma pieza del equipo. El mejor lugar para colocar el equipo es en un sitio central y abierto. También debes considerar si planeas conectar un dispositivo con alto ancho de banda, como un Smart TV o sistema de juegos, directamente a tu enrutador. Recuerda que algunos sitios de tu hogar pueden bloquear la señal de tu Wi-Fi. Evita colocarlo en un ático, sótano, armario o gabinete, o cualquier otro sitio donde la señal pueda ser bloqueada. La intensidad de la señal Wi-Fi disminuye con la distancia, y al atravesar los materiales de construcción de tu casa, los muros, el metal y el agua son los que más pueden deteriorar la señal. Evita colocar tu equipo de Wi-Fi sobre el piso, y mantén el equipo lejos de ventanas que pueden interferir con la señal. También deberás colocar el equipo lejos de otros dispositivos que emitan señales, como monitores de bebés, hornos de microondas y audífonos inalámbricos. Si has comprado tu propio modem y o enrutador de Wi-Fi, considera cuánto tiempo has tenido el equipo. Los modems y enrutadores de Wi-Fi viejos pueden afectar las velocidades totales de tu servicio de Internet y pueden no ser compatibles con todos los dispositivos. Considera actualizar tu equipo. El equipo que Spectrum provee está comprobado para asegurar que puedes sostener las velocidades de tu servicio de Internet. Te invitamos a que uses el equipo que provee Spectrum, ya que podemos darle servicio, así como reemplazarlo si es necesario. Cuando te conectas a tu red usando Wi-Fi, la velocidad de conexión dependerá de la edad del dispositivo, su sistema operativo, modelo y más. Una laptop o smartphone tal vez nunca puedan lograr la velocidad total, sin importar qué tan fuerte es la señal. De hecho, podrás ver que diferentes dispositivos logran diferentes velocidades al probarlos. Wi-Fi está hecho para manejar varios dispositivos, sin embargo, si uno de tus dispositivos está descargando un archivo enorme o un juego, por ejemplo, afectará el ancho de banda disponible para otros dispositivos. Las velocidades variarán porque todos los dispositivos que tienes en tu red están compartiendo tu conexión. Otros factores también pueden afectar el Wi-Fi de tu hogar. Por ejemplo, los hogares que tienen muchos vecinos cercanos, como apartamentos o casas adosadas, cada una con su propia red de Wi-Fi pueden tener alguna interferencia Wi-Fi. Entre más larga sea la lista de redes disponibles cerca de ti, serán mayores las posibilidades de que tu red de Wi-Fi se vea afectada. Si tienes problemas, es posible que tu equipo necesite reiniciarse, apagándolo y volviéndolo a encender. También puedes reconectar los cables eléctricos de tu equipo de Wi-Fi. Para hacerlo, desenchufa los cables eléctricos de la parte de atrás del módem y del enrutador. Si tienes una sola caja, solo tendrás una pieza de equipo que tienes que desenchufar. Espera 30 segundos y vuelve a conectar el cable del módem. Sabrás que el módem se ha activado cuando las luces de conexión estén fijas y ya no parpadeen. Esto tomará unos dos minutos. Ahora ya puedes volver a conectar el enrutador a la corriente eléctrica. Espera dos minutos más para que el enrutador se conecte. Luego, trata de navegar por algunas páginas web para confirmar que estás conectado a Internet. Después de realizar los pasos recomendados, puedes hacer una prueba de velocidad en spectrum.net-speedtest para confirmar que estás recibiendo la mejor velocidad disponible. Finalmente, recuerda proteger siempre tu red de Wi-Fi no compartiendo el nombre de tu red ni la contraseña de Wi-Fi con nadie. Compártelo solo con usuarios a quienes conozcas y en quienes confíes. Para otros videos de ayuda, visita spectrum.net-videos.